Virgen de Guadalupe Un sábado de 1531 a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México, a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo, Juanito, el más bello de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso, Juan Diego halló a la Virgen María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy, muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio, avergonzado, le explicó lo que ocurría y la Virgen le dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de castillas frescas y poniéndose la tilma, cortó unas cuantas que pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Sumarraga, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. Pío X la proclamó como patrona de toda América Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del nuevo mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios y maravillosos. 12 de Diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Soy Ili y no olvides suscribirte al canal Gregoria Pérez Pérez. Saludos y abrazos luminosos para todos. Chau chau.